¿Qué tal amigos? Ahora nos complace presentar nada menos que al señor Pablo Porto. Él es gerente general para el mercado hispanoamericano de AMD, que en esta oportunidad nos visita acá en Mima para comentarnos acerca de la nueva visión de AMD con respecto al consumidor. Y esta nueva visión, coincidentemente, ellos la denominan Vision. ¿Qué tal Don Pablo? Muy buenas tardes. Bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Quisiera que nos explique Vision, ¿en qué consiste? Vision básicamente es una estrategia de comunicación que apunta a simplificar el proceso de venta y el proceso de compra para la adquisición de tecnología. ¿Y esto implica que ustedes van a repartir el mercado de alguna manera según los tipos de consumidores? Sí, básicamente el concepto es poder segmentar los distintos tipos de usuarios en función al uso que esperan de la tecnología. Eso es claramente el concepto de comunicación de Vision. ¿Cuáles serían estos tres niveles? Los niveles son un nivel de Vision, un nivel de Vision Premium y un nivel de Vision Ultimate. En función a qué es lo que el usuario en definitiva espera hacer con la tecnología. En resumidas palabras, básicamente si el usuario es un usuario que quiere ver fotos, ver videos, es un jugador ocasional, se lo puede catalogar como un usuario que va a adquirir tecnología AMD Vision. Si es un cliente que en su lugar va a subir videos a algún site o va a hacer algún tipo de aplicaciones con fotografías, podría ser ya un usuario de AMD Premium. Premium, ya. Y si es un usuario mucho más sofisticado que es creador de contenido, creador de videos. Como un arquitecto, un ingeniero, un modelador 3D. Exactamente. Un editor de publicación. Exactamente. En ese caso lo catalogamos como un cliente AMD Vision Ultimate. Ultimate. Perfecto. Como ustedes saben amigos, AMD siempre estuvo presente en la industria basada en la arquitectura de 64 bits. Esto quiere decir que prácticamente el usuario de AMD puede sacarle todo el provecho a aquellas aplicaciones y a aquellos sistemas operativos que ya están preparados para esto. ¿Qué nos puede comentar sobre el particular? Bueno, como tú acabas de indicar, nuestra tecnología está preparada para correr 64 bits. Esto por supuesto que requiere de aplicaciones que corran en 64 bits. Pero cuando la aplicación corre, claramente se puede sacar una ventaja competitiva en términos de performance del equipo. Claramente. Ya. Excelente. Vayamos ahora al caso, por ejemplo, nosotros dentro de estos tres segmentos, creo que encajamos en el segmento Ultimate. Dentro de Ultimate hay diferentes versiones también. Por ejemplo, puede aclararnos cuál sería la versión de entrada o de qué debería... Es importante comentar que nuestra estrategia de comunicación basada en comunicar vision como plataforma no hace que desaparezcan los procesadores, no hace que desaparezca la performance inherente a cada procesador o a la placa gráfica o a la placa gráfica o al chipset. Lo que hace es un proceso de facilitación de la comunicación. Dentro de cada una de las bandas hay un rango donde hoy se puede esperar un procesador 4 o 6 núcleos como los más altos o en el caso de ser una PC de escritorio, una placa gráfica discreta. O sea, hay un rango. No es un producto en particular, sino que es un segmento de expectativa, de experiencia del usuario en base a qué utilidad le va a dar al equipo. Quiero ser bien claro de que adentro de Vision, Vision Premium, Vision Ultimate siguen existiendo por detrás los procesadores, las placas gráficas, los chipset. O sea, atrás de eso hay especificaciones técnicas. Para finalizar, don Pablo, esta corta entrevista, el tiempo es cruel en la televisión y usted lo sabe. En su charla de hoy dio un importante anuncio sobre el APU, o APU creo que podría ser el acrónimo en inglés. Es un anuncio que ustedes ya están preparando y es una importante innovación tecnológica. En pocas palabras, ¿puede explicarnos de qué se trata APU? Básicamente, APU se trata de la tecnología que viene en términos del cambio que está existiendo en el uso de la tecnología. La carga de videos intensivas, de fotografía, está cambiando lo que el usuario requiere. Y básicamente APU lo que va a hacer es integrar en un solo DAI, en un solo silicio, la tecnología de procesamiento serial de un CPU convencional con el procesamiento paralelo de la tecnología de un procesador gráfico. Y eso va a dar un poder de procesamiento no visto al día de la fecha. Así es amigos, con este importante anuncio, esta importante innovación tecnológica que AMD está desarrollando y que seguro sabemos que va a marcar un importante hito en la industria de las tecnologías de la información. Bueno, agradecemos nuevamente la gentileza de don Pablo Porto de concedernos esta entrevista e invitarlos a seguir en adelante en sus próximas visitas a nuestra capital, poder seguir conversando sobre las innovaciones, sobre los esfuerzos que hace AMD. Para finalizar, ¿qué mensaje daría a los usuarios peruanos de AMD? Perú es un mercado importante de nuestra región, de Latinoamérica Sur a la Hispana. Es un mercado importante en el cual vamos a continuar invirtiendo. Hemos tenido un desarrollo interesante del negocio en los últimos 2-3 años, pero el compromiso es seguir invirtiendo en recursos para desarrollar el mercado peruano, que de vuelta es uno de los más importantes de nuestra región. Muy bien don Pablo, agradeciéndole pues nuevamente el gusto de poder conversar con usted. Muy amable por haberme invitado. Muchas gracias también y gracias amigos por seguir sintonizando a IT Users y ya estaremos con ustedes juntos con otras novedades tecnológicas como siempre. Muchas gracias.